Hemos resumido la carrera y vida privada de Tugbabuyukustun, quien ha sido uno de los nombres más admirados durante años con su belleza y talento. ¿Qué ha logrado en su camino desde su primer papel a la fama? ¿Cómo se convirtió en una estrella cuando era la belleza anónima de los comerciales? ¿Cómo desempeñó un papel principal en la apertura de las series de televisión turcas en el Medio Oriente? Tugbabuyukustun nos sorprendió en una entrevista, porque las series de televisión turcas no se vendían mucho antes. ¿Cómo ha estado siempre en la agenda con su amor, matrimonio y vida privada? ¿Por qué la mayoría de las noticias sobre Tugbabuyukustun son chismes? En su entrevista, el actor aseguró que el 80% de las noticias sobre él son chismes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!